Bienvenidos a WoW Innovación, el sorprendente mundo de los emprendedores. La realidad es que los emprendedores comienzan a emprender por distintos disparadores. Muchos comienzan porque quieren colaborar con un amigo, ayudarlos en algo. Lo mismo le pasó a Francisco, pero no se dio cuenta que estaba generando un proyecto que podía colaborar con muchísimas más personas y sobre todo con mejorar la seguridad vial. La consigna ya la conoces muy bien. Francisco solo tiene 3 minutos para despertar tu interés por su proyecto. Somos WoW Innovación, inteligencia productiva. Tengo un amigo al que le gusta mucho la pesca, como a quien les habla. Un día, organizando un viaje de pesca, se nos planteó un problema. No podíamos llevar nuestro bote sin tener que infringir las leyes nacionales de tránsito. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar nuestro trailer con las luces reglamentarias como cualquier auto. Al ser el vehículo nuevo y estar en garantía, no podíamos hacer las conexiones, ya que el único producto que hay en el mercado implica tener que alterar la estructura del cableado o de la electrónica del vehículo. Abundando más en este problema, me di cuenta de que son miles de usuarios o millones de usuarios que tienen la misma problemática. De ese problema se me ocurrió una idea de inventar un dispositivo que hoy se llama Lucoin. Luces de conexión inalámbrica. Lucoin lo que hace es poder censar las señales lumínicas que hacemos en el auto, transmitirlas de forma inalámbrica a nuestro trailer y a su vez la podemos usar con dos maneras más. O sea, tiene 3 formas de comunicación. La inalámbrica y automática, como lo habíamos mencionado. De forma manual, a través de un simple control remoto o por SMS. Con un simple teléfono que no sea inteligente a cualquier distancia. Sin límites de kilometraje ni de distancia. Esto nos permite que dentro del transporte de carga podemos dejar por avería o desperfecto un acoplado de una banquina y estar a cientos de kilómetros y activar con un SMS tal como balizas on o balizas off y las podemos prender. No solamente que Lucoin se convierte más allá de una solución en una herramienta de seguridad vial, porque estamos evitando accidentes con esos elementos no autopropulsados, sino que también podemos lograr la cobertura de varias compañías aseguradoras que hoy solamente cubren mientras el acoplado o el similar está siendo transportado. Estando estacionado, careciendo de todo tipo de luces. Hasta hoy que está Lucoin para darle solución a ese problema. Tenemos un triple impacto. Le damos soluciones a cientos o miles de usuarios. Estamos contando con una nueva herramienta para la seguridad vial y tenemos cobertura de las compañías aseguradoras en potencial. A futuro nuestro producto es versátil y nos permite tener un sistema de rastreo satelital con GPRS que nos permite saber la ubicación en tiempo real, nos permite saber a qué distancia o qué velocidad está de nosotros y nuestra idea es abarcar o abastecer el mercado nacional para después, a través de validar nuestra patente en otros países, como modelo de negocio la idea es vender las licencias en cada uno de esos países donde podamos validar nuestra patente. El concepto que tenemos es tratar de, o la intención que tenemos, es tratar de llevar un producto argentino y marplatense a cualquiera de estos países que tienen la misma problemática que nosotros a la hora de remolcar un tráiler o un acoplado y darle cumplimiento a la ley nacional de tránsito. ¿Te gustó el proyecto de hoy? Te invito a que nos dejes tu comentario en las redes sociales y si tenés una idea innovadora y estás emprendiendo, es tiempo de que te sumes a esta comunidad, la comunidad emprendedora. Somos Wow Innovación, inteligencia productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!